Música Sí, contento, contento de estar en este equipo, muy motivado Es un equipo que me acompaña, que estoy feliz y bueno, es el mejor equipo del mundo Y uno estando en el mejor equipo del mundo tiene que hacer las cosas bien Música Música No, hemos hecho bien, hemos controlado bien Todo el día estamos pensando y comunicando y corriendo juntos Y no, perfecto no, pero muy bien, estoy contento Música 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 Música